Ojalá que caiga el poste, que caiga el poste, ok? Si no, va a caer de acá. Bien, vamos, gracias, hermano. Si, no tienes problema, que voy a esperar. Je, esta hoja. Posible ese 5 para aquí. Posible. Que bien. Esperamos la palabra. Mejor, vamos. Fulto. No, no, no. No, no. Gracias.